1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Después que apaguen las luces y cierren el cabaret Entonces que yo comienzo Mi luna de miel, mi luna de miel No se acabe la lupa Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Que bueno es amar un amor sincero Que bueno es amar, mamita Un amor como tú, como tú y como tú y como tú Cuando se acabe la lupa Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Pa' ti, pa' Polo Mi luna de miel Mi luna de miel Cuando se acabe la rumba La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la lupa La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor Apriétame 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 un poco Apriétame un poco Apriétame un poco Para que vea mavita Por ti me vuelvo loco Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor 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 La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba El mundo se está perdiendo Ya no hay salvación La sociedad se encabina A la destrucción No hay respeto pa' los padres No existe amistad sincera El interés se interpone A lo dulce del amor El odio se va corriendo En la humanidad Los hermanos con hermanos Se matan sin piedad Nunca le piden a Dios Solamente si hay tristeza Y tienen un corazón Que le falta la nobleza La gente se está olvidando De la religión Y resuelven sus problemas Llamando a Chango Nunca le piden a Dios Que es el que nos puede dar Las verdades de la vida La segura salvación Arrepentidos pecadores Comprendan la realidad de la vida Sigan pecando Que a ti se arrepentirán Yo te invito a que conozcas un amigo Que es el camino a la vida Y a la verdad Sigan pecando Que a ti se arrepentirán Tan solo ábrele tu corazón Y tu vida cambiará Sigan pecando Que a ti se arrepentirán Te quitará la pena También el dolor Serás criatura nueva Habrá un cambio en tu interior Sigan pecando Que a ti se arrepentirán Mi amigo se llama Jesús Y él es quien me salvará Sigan pecando Que a ti se arrepentirán Entonces a ti se arrepentirán Entonces a ti se arrepentirán Que a ti se arrepentirán En tu forma un ejemplo Que a ti se arrepentirán Que a ti se arrepentirán Si tienes hora Que a ti se arrepentirán Y ahí es que la vida Juega, pecador. Juega, pecador. Solo hay dos caminos, solo hay dos caminos, uno tienes que tomar. Es el camino del bien, el camino del mal. La solución en tus manos, tú la tienes ya. No esperes un momento de angustia pa' buscar. Olvídate de changó, también de obatala. El fin se arrepentirá. Busca el rostro de mi Cristo y así te salvarás. El fin se arrepentirá. Sigan pecando, el fin se arrepentirá. Sigan pecando, el fin se arrepentirá. Gracias por ver el video. 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 Vamos a gostar. Gracias por ver el video. Vamos a gostar. Vamos a gostar. Vamos a gostar. Con la protesta. Vamos a gostar. Vamos a gostar. Vamos a gostar. Vamos a gostar. Hace Vamos a gostar. Soy son Vamos a gostar. 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 Guau, Vamos a gostar. Vamos a gostar. Vamos a gostar. Guau, 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 Y ahora lo que falta es que me dejes en paz Yo te lo dije, que me dejarás tranquilo Que con tu celo no se puede vivir Quédate en silencio, no me digas nada Que nuestro pecado no lo perdona el Señor Estamos al barrio, estamos a charro Cada uno por su lado No me debes nada, no te debes nada Cada uno por su lado Estamos al barrio, estamos a charro Cada uno por su lado Estamos al barrio, estamos a charro Cada uno por su lado Que el amor no es toda la felicidad El amor para el amor trao Cada uno por su lado No me debes nada, no te devoras Cada uno por su lado 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 La última la traigo yo Ya ayer La última la traigo yo Ya ayer Ya tú verás Tú va a ver Ya tú verás Tú va a ver Viajito de aquí pa' allá Tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig zag Quejelengue Tranquilo no puedo estar Me agito de aquí pa' allá Tejelengue Mamá Borincán Mamá Borincán me llama Cualquier día te veré Tejelengue Mamá Borincán me llama Cualquier día te veré Tejelengue Por eso yo le prometo Tejelengue Aburrirla con mis sabores Tejelengue Tejelengue Ay que duele que mamá Tejelengue Contigo yo quiero estar Tejelengue 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 Alfredo Valdez Junior. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La 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 ¿Qué pasa si, si yo te traigo dinero, traigo sopita y botella, por tu cariño me muerde? Tú sabes que te quiero a ti, que eres lo único que anhelo. Y que yo sin tu cariño, ni veras tristes me muerde. ¿Por qué no es la niña? ¿Por qué tú sigues insistiendo? Nadie te cuenta en la vida, no me tires al olvido. No importa que un día tú de mí, no lo añadas al fuego. Tenme confianza mamita, empezaremos lleno en lleno. No, que no, que no, que no me maltrates. No, que no, que no, que no me maltrates. No, que no, que no, no me maltrates. No, que no, que no, no me maltrates. No, que no, que no, que no, que no, que no me maltrates. No, que 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 no, Mi dinero, tú te volteaste, mi cariño, te lo robaste Yo te di, mamita, todo el dolor, me pagaste con una traición Sigue caminando, sigue caminando, caminando pa'lante, oye, como el currante Porque la vida me está causando, ahora viene llorando Y ahora con ustedes, el profesor Tito Rodríguez Quema, Linguini, quema Venga, vale pa' allá Venga, vale pa' allá Hace tiempo que yo quería decirte Que los niches venían No, que no, que no, no me maltrates Oye, mami, dame tu corazón Yo te doy, solito mi cariño No, que no, que no, no me maltrates Te regalé mi corazón Me pagaste con una traición No, que no, que no, no me maltrates Hace tiempo, mami, que yo quería Deciste que la banda de Freddy venía Pero, que no, que no, no me maltrates 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 No, que no, no me maltrates